Francia. Disturbios. Por la muerte de un adolescente a manos de la policía de Francia, hubo disturbios en una protesta. Jujuy, mujeres. Incidirá en la política argentina el papel de las mujeres en las protestas en Jujuy, expresó la antropóloga Rita Segato. Estados Unidos, Guantánamo. Al cierre de la base naval de Guantánamo en Estados Unidos, pide relatora de Naciones Unidas. Presidente comprometido a acompañar la lucha de los pueblos originarios en Jujuy, Argentina, se comprometió Alberto Fernández en una reunión con referentes de esa provincia. Almirante Brown. Alumnos. Ya recibieron su tablet en Almirante Brown, Argentina, 3.800 alumnos de escuelas primarias. Misiones. Ley. El uso glifosato por ley en Misiones, Argentina, se prohibió. Informó Info TVP, el noticiero de TVP, la televisión del pueblo, Nueva Radio y TVN Redes, desde Argentina y para el mundo. Misiones. Ley. El uso glifosato por ley en Misiones, Argentina, 3.800 alumnos de escuelas primarias.